Muy buenos días, o no, buenas tardes a todos y a todas. Me voy a cambiar el color de los lentes para que sea más dinámico esto. De nuevo estoy acá. Un gusto saludarle y esperando que todos se encuentren bien junto a su familia de nuevo. Vamos a dar algunas instrucciones referidas a la guía de esta semana. Voy a compartir la pantalla para el que la puedan ver. Y de hecho están impresas en nuestro liceo o están en nuestra página. Aquí está la guía y que tiene que ver con descomposición de raíces, descomponer raíces. Hay raíces que son exactas, por lo tanto esas raíces que son exactas se calculan. Pero hay raíces cuadradas que no son exactas. Esto es el caso de raíces que no son exactas. Pero primero para descomponer raíces tenemos que utilizar esta propiedad, la raíz de un producto. Esta propiedad me permite separar este producto en dos raíces y que puedo calcularla por separado. Esa es la propiedad que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver unos ejemplos y después de eso los ejercicios lo desarrollan en base a estos ejemplos. Tenemos ahí raíz cuadrada de 50. Raíz cuadrada de 50 no es exacta. Porque las raíces más cercanas de 50 son el 49, la raíz cuadrada de 49 es 7. Y después me paso, que es la 64, la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces la raíz cuadrada de 50 no es exacta. Pero sí la puedo descomponer como un producto de los dos números. Ahora alguien me puede decir, bueno, el 50 lo puedo descomponer como 5 por 10. Se puede hacer. Pero ni el 5 ni el 10 tienen raíz cuadrada exacta. Para eso hay que aprenderse las raíces que son exactas. La idea es que uno de los dos factores tenga raíz exacta. Raíz cuadrada exacta. En este caso el 25 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces el 50 lo voy a descomponer como 25 por 2. Separo las dos raíces porque es multiplicación. Y ya podemos calcular la raíz cuadrada de 25 que es 5. Entonces me queda 5 raíz de 2. Que generalmente el signo de multiplicación no se coloca. Ahí tenemos un ejemplo. Eso se llama descomponer. Lo mismo acá. 48. No tiene raíz exacta. Sería bueno que se hicieran el listado con las primeras, yo creo, 20 raíces cuadrada exacta. 48 lo puedo descomponer como 16 por 3. ¿Por qué 16 por 3? Porque 16 por 3 me da 48 y 16 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces separamos raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 13. Y así calculamos la raíz cuadrada de 16 que es 4. Y la raíz cuadrada de 3 que no es exacta. Lo dejamos tal cual. Y así me queda 4 raíz de 3. El tercer ejemplo. Descomponer. El 5 lo dejamos tal cual. Pero aquí hay que descomponer raíz cuadrada de 44. Raíz cuadrada de 44 es 4 por 11. ¿Cuál de los dos tiene raíz cuadrada exacta? El 4. El 5 lo dejamos tal cual. No lo molestemos mucho todavía. Entonces separamos raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 11. Y ahora calculamos. La raíz cuadrada de 4 es 2. Pero como aquí hay un 5. Mantenemos el 5. Y esos son números que se están multiplicando. No multipliquen nunca un 5 con el 4. Porque el 5 no tiene raíz. No tiene radical. Entonces aquí sí puedo multiplicar porque me quedó la raíz cuadrada de 4 que es 2. 5 por 2 es 10. Entonces el resultado final es 10 raíz de 11. Esos son 3 ejemplos que les va a permitir a ustedes desarrollar cada uno de estos 7 ejercicios. A continuación les presento la respuesta de esos 10 ejercicios más para que ustedes los hagan. Y luego a nosotros nos permitan revisarlo. A continuación viene la pregunta relacionada con el proyecto de comprensión de lectura del liceo. Leanlo. Traten de resolverla. Y la solución estará en la próxima guía. Horario de atención. Y por supuesto la escala de evaluación de la auto-evaluación. ¿Qué significa esto? De los ejercicios que ustedes tengan arriba de esta evaluación. Los que tengan bueno, ustedes la evalúan. Dicho esto, mis estimados, que les vaya muy bien. Y espero que algo hagan. La prioridad es la salud. Lo otro lo podemos ver después. Un abrazo a la distancia ya que la única forma de dar abrazo y nos estamos viendo.